equipo de Manolo Jiménez lateral, Canute que juega con Adriano y este es derribado por Keita penal, dice el árbitro Aiza Gámez y la chance a los 17 del segundo tiempo para Canute que amaga bien y la tira en medio sexto en el certamen para él en Sevilla además de Perotti también titular el argentino Federico Paz miraba a Pipo Grosito atención, se termina el partido el lateral cae en el pie de Leandro Gioda y si señor, gol de Gioda y del Jerez ya en tiempo de descuento el argentino Exlanus empataba el partido y Pipo Grosito da vindicaciones aquí vemos el lateral de Aitama después de los rebotes Gioda que define para poner las cosas iguales el equipo cola, el último la empató al Sevilla como visitante bien por el equipo de Pipo Grosito